Bueno, esa gente de la Avenida Argentina, el Agustino, el Callao, el Rima, por acá, Surco, por aquí. Voces, manos arriba. Oye chiqui, demócrale que trae la voz. DJ Opi Puebla. Oye chiqui, demócrale que trae la voz. No te olvides, mami, que tu eres la bandolera. Ráguetea, ráguetea, vuélvete una fiera. Papi, no te olvides que soy yo la bandolera. Contra en tu cuerpo, muevelo duro como quiera. Esp Nep, esa noche yo seré tu bandolera. Ráguetea, arráguetea, vuélvete una fiera. Papi, no te olvides que soy yo la bandolera. Entonces tu cuerpo mueve lo duro como quiera. Pologie, esa noche yo seré tu bandolera. Sincera bandolera, eres mi fiera. La noche entera, tú no eres cualquiera Con tu movimiento me seduce mi reina Hace que la discota mi cuerpo se prenda De la nada tú te vuelves una tremenda Una tremenda, eres mi reina La noche entera, y contigo bailo y no con cualquiera Sedúceme, 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 sedúceme Entrégate, entrégate, entrégate Bandolera, me hipnotiza con tu cuerpo y con cualquiera Vuelve locos a los hombres, y con tu baile tan sensual me tiene loco Bailando, bandolera, me hipnotiza con tu cuerpo y con cualquiera Vuelve locos a los hombres, y con tu baile tan sensual me tiene loco Bailando, bandolera, arréguete, arréguete, avuélvete una fiera Papi, no te olvides que soy yo la bandolera Entonces tu cuerpo mueve lo duro como quiera Papi, que esa noche yo seré tu bandolera Réguete, arréguete, avuélvete una fiera Papi, no te olvides que soy yo la bandolera Entonces tu cuerpo mueve lo duro como quiera Papi, que esa noche yo seré tu bandolera Mira, tú me hipnotizas y no te tengo Me estás matando a fuego lento No sé qué pasa, pero me pierdo Es que tú eres una hechicera, bandolera Traicionen en raquetera Tom, duormo, duormo Dale, ataque, raspa Tu mero mero Ya me lo dije, primo No temes, traba tuprof World A algae ráquetea, ráquetea Vuelve tú una fiera No te olvides que soy yo tu bandolet No te olvides que soy yo el primero Soy el Mellow Flow Represento con DJ Cuervo Rapper voy a bandolet Ese soy yo Muchas gracias gente de Lobote Por los tres Ata de Rasta Gracias gente Los queremos mucho Gracias a las mujeres que apoyaron esta noche a los hombres Señores, señores Les brindamos un cariñoso aplauso porque son peruanos Vengan las palmas para el grupo Ataque Rasta, DJ Cuervo